Durante el foro, ¿Cómo fortalecer la institucionalidad para una mejor administración tributaria? Organizado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Fundesa, fueron abordados los desafíos y oportunidades que el ente recaudador tiene para mejorar su desempeño. En la actividad efectuada en preparación del 12º Encuentro Nacional de Empresarios en ADE 2015, que se desarrollará el 8 de octubre, entre los retos discutidos por los panelistas se mencionaron la estructura de gobernanza y gestión de la entidad y como parte de las oportunidades, establecer mecanismos de control con base en sistemas de riesgo, fortalecer una cultura organizacional y llevar a cabo una fiscalización objetiva, entre otras. Dor Balcarías, titular del Ministerio de Finanzas Públicas, refirió. ¡Gracias! 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 Como conclusión del panel, representantes de la Fundación declararon que se debe fortalecer la autonomía y modernizar la institución recaudadora. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.